Fuera Petro, se escucha en la plaza de toros de Cali y el presidente responde, siempre me abucharean, por mi las correas de toros deberían dejar de existir. En un video colgado en la red social de X, se ve en el momento en el que los caleños comienzan a correar la consigna. Fuera Petro se ha convertido en la consigna que cada vez se escucha en más espacios públicos en eventos deportivos y de feria, entre los colombianos que muestran su inconformismo con la gestión del presidente Gustavo Petro. La feria de Cali no fue la excepción y en esta oportunidad los asistentes a la plaza de toros de la capital Vallecaucana, mientras esperaban que arrancara el show de Tauromaquia, empezaron a calentar el ambiente en el lugar con arengas contra el mandatario y la ya conocida Pracid Fuera Petro. En un video colgado en la red social de X, se ve el momento en el que los caleños comienzan a correar la consigna y el mandatario respondió a la publicación en su perfil, jajaja, siempre los que van a corridas de toros me abucharean porque, por mi, las corridas de toros deben dejar de existir.